Hola amigos, se está viendo mucho de esto en el sur central de Los Ángeles, los carros utilizados como almacenes donde puedes guardar pues todo lo que tú creas que necesitarás después, aquí está otro basura y esto ya se está viendo bastante acá, miren otra camioneta no, son personas que están viviendo en la calle, son personas que guardan sus cosas en los carros tienen carros viejos, no renuevan las placas, algunos parecen ya vencidos, pero los utilizan para guardar cosas miren otro aquí señores, así se ve en el sur central de Los Ángeles, esto no es en todos lados esto es en este lugar, lo que yo llamo tierra de nadie pero en cambio ahí hay muchas frutas, miren, eso es lo bueno esto es lo bueno vamos ver mmm 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 0